La naturaleza nos deja una serie de datos que nos sorprenden por su curiosidad. Veamos algunos. ¿Sabían ustedes cuál es el animal que más duerme? El koala duerme 22 horas al día, y esto lo convierte en el animal que más horas duerme al día de promedio. Esto supone dos horas más de lo que duerme el oso perezoso. En el lado contrario está la jirafa, que es el animal que menos horas duerme al día de media. La jirafa duerme apenas dos horas diarias, y muchas veces ni siquiera seguidas, sino a ratos. Los camellos. Los camellos pueden estar hasta 17 días sin beber agua. La resistencia de estos animales es la mayor en la fauna animal. El calor extremo no es un impedimento para la resistencia de los camellos. Esto es posible a la amplia capacidad de reserva que los camellos poseen. Las anguilas. La descarga eléctrica que produce una anguila supera los 600 voltios. Las anguilas eléctricas acumulan gran cantidad de electricidad y se convierten en auténticas fuentes de energía. El calamar. El calamar gigante destaca por su tamaño. Pero si algo llama la atención en su anatomía, son sus ojos. Y es que los ojos del calamar gigante son los más grandes del planeta con sus 38 centímetros. Erupción del volcán Krakatoa. Se dice que la fuerza de la erupción del volcán Krakatoa, situado en Indonesia, se oyó en Australia. El impacto de esta erupción producida en 1883 fue tan colosal que se percibió a más de 4.800 kilómetros de distancia. Espero que les haya gustado. Soy Margin Pozo para la revista de Sol a Sol.